¡Silencio señores! Linda la feria de San Marcos, del Merido Aguascalientes Van llegando los valientes con su gallo copetón Y los traen bajo del brazo, al solar de la partida A jugarse hasta la vida, con la fe de un espolón Linda la pelea de gallos, con su público bladero Con sus chorros de dinero, y los gritos del gritón Retosándonos el gusto, no se sienten ni las horas Con tequila y cantadoras, que son mi duro corazón ¡Ay, fiesta bonita!